Una de las prioridades de actuación de la Concejalía de Servicios Sociales es la intervención social en nuestros barrios, con el objetivo de poner en marcha estrategias de desarrollo comunitario en coordinación con los agentes sociales de la zona, contando con la participación de la ciudadanía y mediante el uso de los propios recursos del territorio. El proyecto Súmate a tu Barrio, financiado por el Fondo Social Europeo a través de la Convocatoria de Pactos de Desarrollo Local Participativo de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, nos ha posibilitado poder actuar en dos de los barrios de Cartagena que presentan uno de los mayores índices de vulnerabilidad, como son los Mateos y los Campanos. Se trata de un proyecto de tres años que se inicia a partir de un prediagnóstico en la zona y, bueno, pues a partir de esa información que tenemos de partida, lo que hacemos es iniciar ya un diagnóstico en el que intentamos recabar la opinión tanto de la ciudadanía como de diferentes agentes sociales para contrastar ese prediagnóstico que teníamos inicialmente. El pacto, la verdad, es que ha supuesto para nosotros una mejora en nuestras relaciones y relaciones incluso personales. Es decir, hemos llegado a conocernos mucho mejor, hemos llegado a trabajar con muchísima más fluidez y esto, la verdad, es que en un trabajo comunitario se agradece mucho. El proyecto, lógicamente, durante estos tres años no ha estado exento de dificultades y, bueno, pues por citar alguna de ellas, la ralentización en el proceso, sobre todo en el proceso de diagnóstico, teniendo en cuenta también que el inicio del diagnóstico se lleva a cabo y coincide con el inicio de la pandemia. Y luego también otra complejidad que ha habido en nuestras relaciones con la ciudadanía o con los colectivos ciudadanos ha sido también la complejidad técnica del proyecto. Pero el pacto lo que ha supuesto ha sido unas estrategias, unos objetivos mucho más ambiciosos que realmente son los que interesaban al barrio. Es decir, lo que se ha conseguido con el pacto ha sido, primero, hacer un diagnóstico de lo que de verdad le hace falta al barrio y trabajar sobre eso. Y, bueno, con estas reuniones que hemos tenido, mensuales y luego todas estas comisiones que teníamos, pues a veces cada dos o tres semanas, pues la verdad es que ha sido un gran impulso para nuestro trabajo, también para nuestra ilusión, porque también hay que reconocer que cuando estás trabajando en grupo y un grupo muy bien consolidado y, además, con mucha ilusión, con mucho conocimiento, o las personas que trabajan en este ámbito son personas muy preparadas, con mucha experiencia, pues la verdad es que te abren muchas puertas. En definitiva, debemos seguir apostando por una forma de trabajar que garantice la adecuación entre objetivos y realidad social y, por lo tanto, favorezca la permanencia y la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos. Gracias. 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 Gracias.